Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Villita Mercería y Juguetería, estamos para servirle. Mi nombre es Leslie ASMR y voy a tener el gusto de atenderlo. Por supuesto, ah sí, puede preguntar por lo que usted guste. Ah, que estaba viendo que muchas de las esferas no están allá. No, lo que pasa es que la mayoría de esferas lo tenemos aquí en exhibidor, sí. Sí, pero no se preocupe, o sea, lo que pasa es que tenemos esferas allá, pero las esferas como más delicadas las tenemos aquí en mostrador. Teníamos unas que pusimos de vidrio soplado, pero las empezaron a tirar los niños y pues es una pérdida para la tienda, por eso las pusimos aquí. Pero pues puede checar, sí, claro que sí. ¿Qué va a poner? ¿Su canastilla aquí? Ah, sí, póngala. Ah, va a poner esta, ok. Lo que pasa es que esta canasta es del lado de la juguetería. Sí, estos juguetes solamente se los pueden cobrar allá. Bueno, yo también se los puedo cobrar, pero es que le digo que sí, yo se los cobro. La gente que está allá, hay mucha gente. Sí, se los cobro, bueno, pues compré aquí para que, a ver si se los cobro aquí. Sí, hay mucha gente allá en la juguetería. Sí, es que ahorita todo el mundo quiere los juguetes, ya saben, ¿no? Bueno, quieren todo. Este, lo que hay pinito de Navidad y cositas y todo. Pero hay más gente de ese lado ahorita, sí. Entiendo. Bueno, ahorita vemos lo de los juguetes, sí. Díganme más o menos como que anda buscando. Ah, ok. Mire, ahorita tenemos este, tenemos una colección. Sí, una colección muy, muy bonita de este. Tiene niños, ¿verdad? Sí, por lo que veo. Ah, tiene tres niños. Ah, mire, estoy viendo que tiene dos niños y una niña. Ay, tres niños apenas. ¿Cómo cree? Ah, que ya vienen dos en camino. Ah, mire. Sí, sí, dije, ay, tiene muy poquitos niños. Estoy viendo, sí, pero usted es muy joven. ¿Qué edad tiene? Como 19, 20 años. Sí, todavía es muy joven. Sí, ya cuando, ya medio junto su familia, ¿no? Sí, ¿cuántos hijos quiere tener? Ah, ¿qué quiere? ¿Cómo su mamá? Yo digo que no tanto. O sea, es que nuestros papás sí tuvieron como de a 20. Yo, por ejemplo, yo soy la quinceava hija. Sí, ay, usted qué, usted es el décimo. ¿Se imagina? No, mire, yo nada más le recomiendo. Tenga como unos seis, ya, seis, siete a lo mucho. Pero ya, o sea, ya quince ya es demasiado. Sí, porque el otro día, de hecho, vi en la radio, este, estaba hablando una vidente. Y estaba diciendo que según ella predecía y veía en su futuro, que en el 2020, 2022, que los seres humanos ya iban a, ya no iban a tener hijos, que ya no iban a querer tener hijos. ¿Cómo? Eso ni existe, ¿verdad? Ay, cada cosa que dice la gente, en verdad. Y que dice que nosotros estábamos divididos por generaciones, que nosotros somos los baby boomers. Y que no sé qué, y que la generación X, y no sé qué tanto, que. Pues las cosas que, la verdad, yo ni la entendí. Dicen que esa señora, este, está medio loca, pero dicen que sí, o sea, dicen que sí latina. Pero eso sí está muy, muy, muy marciano. Está muy del otro mundo, la verdad. Yo no le creo nada. Pero bueno, creo que ya me salí del tema. A ver, este, le voy a mostrar, miren. ¿Qué estás? Estas son unas colecciones que nos llegaron. Mire, esta es de piñata. Es una piñatita. Vea, está muy bonita, la verdad. A mí me gusta mucho. Está muy bonita. Estas se las están llevando mucho. El material es madera. Sí, es madera. Tenemos, vea, viene como con su colección. Viene como este rey. Es un rey mago. Y tenemos estos como angelitos o monaguillos. No sé qué sean, como monaguillos. Están muy bonitos, vea. Ok. Mira, le voy a mostrar otros. Como que los cheque. Aquí. Este, miren. Aquí tenemos otra piñatita. Otra piñata de tres picos. Y aquí tenemos este que es un pequeño, es un, este, ¿cómo se llama? Es un, este, es un muñeco de nieve, pero está muy bonito. Esa madera también es en la colección. Y por acá tenemos, vea, este es de como de cañita. Es como unas cañas para el ponche. Unas cañas. Y este es como de un búho. Están muy bonitos. La verdad es que si usted tiene niños, eso les va a gustar mucho. Sí. Miren. Rápidamente le muestro. Este es como un ratoncito. Vea. Todo es de madera. Son pintados a mano. Sí, son artesanías pintadas a mano. Ok. Y por acá se nos está vendiendo mucho. Este es como de una hormiguita. Bueno, les voy mostrando rápidamente. Miren, estos ya son como esferas. No tienen como algo así en especial, pero bueno, son como esferitas. Y este, y tenemos esta manzanita. También tenemos, no sé, como le digo, estas ya son así. Sí. Miren. Ok. Así, miren, para que los vean. Este, y tenemos otro búho por acá. Vean, está bien bonito. Miren. Están muy, están muy padres. Mira otro de este. Bueno, esta colección, como le digo, se está vendiendo mucho, más que nada a los que tienen niños. Pero, por ejemplo, usted me comenta que su árbol es grande. Estas casi ni se van a ver porque son muy chiquitas. Estas son como para un árbol muy chiquito, muy pequeñito. Todas estas, pues todas estas, pues todas estas, este, sí, son como para un árbol muy chiquito. Y usted me cuenta que tiene un árbol, sí, un árbol mediano, mediano. Tenemos esferas para árboles enormes. Por ejemplo, estas, sí se las llevan, pero la mayoría no tiene árboles exageradas. Bueno, sí, de todo. Estos son para árboles grandísimos. Ah, no, estas no. Estas no le gustan. No, que está muy grande, ok, perfecto. ¿Qué le parecen estas? Estas son muy bonitas. Ya, tenemos, tenemos de varios colores, tenemos en plateado. Estas también son para árbol mediano grande. O sea, las puedo usar también para un árbol grande. No. ¿Qué? Que nada más esta, le dejo esta, ok. Perfecto. Yo y mi perfecto siempre, siempre me quedan. Mira, tenemos estas que son, este, estas son, este, sueltas. Se las puedo vender sueltas. Ah, que sí, que se llevan unas, puede tomarlas. Ah, que yo se las escoja. Mira, le voy a escoger variadito para que tenga unas cuantas, ¿verdad? Para su pinito. Ok. Su pino es mediano, pues estas le van a venir muy bien. Mira. ¿Qué le parece? Ah, sí. Estas están súper bonitas, vean. Esta, esta que parece como una perla. Esta también, mire. Esta, esta, esta muy bonita. Se las voy echando en su canastita, no se preocupen. Mire, este es un color más, este, como marrón. No sé, es como café. Esta. Mira, esta está bien bonita también, chéquela. Está el acabado, es como muy bonito. Y esto le digo que parece perlita. Bueno, ok. Este, va a quedar esta campanita. Esta campana está muy talla, está muy bonita. Es tallada. Tallada a mano, es de madera. No, esta no. Ok. Este, ah. ¿Qué más, qué más? ¿Cómo qué más se quisiera llevar? Mira, le comento. Si va a poner algún nacimiento, tenemos este angelito. Este angelito tiene esta, su estrellita. Si, este sí se lo va a llevar. Perfecto. Ya sabía, yo y mi perfecto. A ver, le comento. Ahorita, este, tenemos estos pingüinos. Son de puro metal. Si, estos están de moda ahorita. Se los están llevando mucho para ponerle su velita. Aquí le ponen la velita. También se los doy. También, este no. Le voy a mostrar las nuevas. Bueno, dígame como que más o menos que quiera algo más clásico. Ok, mire, ahorita tenemos el paquete de esferas. Este, va a querer algunas. Miren, acá. Sí, sí. Ahorita le doy una. Este que anda buscando algo más clásico. Miren, ahorita tenemos una colección bellísima. Son unas esferas del año 40. Ahorita, solo tenemos cinco colecciones exclusivas de estas esferas. A ver, se las voy a mostrar. Permítame. Miren, estas son las esferas. Estas son del año 30. Estas son del, ah, miren, estas son del año 35. Sí, sí, pues ahorita. Pues échale 35. Hace 25 años las hicieron. Hace 25 años. Y son demasiado bonitas. Igual, son hechas a mano. Vea. Vea que hermosas. Están bien bonitas. Si te quiere algo más clásico. Nada más que estas ya le cuestan como, pues, un ojito de la cara. Porque sí, están muy caras. Pero nada más tenemos cinco o diez colecciones. No sé bien. Miren. Vea para que las vean. Son como tejidas. Están bien bonitas. Le digo que son de hace 25 años. Están nuevecitas. Vienen en su paquete y todo. Sí. Sí, o sea, están súper hermosas. ¿Qué lo va a pensar? Usted. Anímese. Anímese que lo va a pensar. Bueno. Aquí las voy a robar. Ay, ¿qué pasó? Dígame. ¿Qué quiere? Una trompeta. Tenemos las trompetas. Ahorita les muestro. ¿Qué pasó? Dígame. Ah, que sí tengo las esferas de los Beatles. Híjole, esas ya no las tenemos. De hecho, esas estaban en el pasillo de allá. Nada más. Quizás se nos terminaron así, ¿no? Es que de los Beatles, se imagina. Ahorita está el She Loves You. Yeah, yeah. Dicho. Dicho, espérenme. Vea la hora que es. Vea la hora que es. O sea, es la hora de los Beatles. Voy a poner la hora de los Beatles. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué? Ah, bueno. Iba a poner un poco de música. Ah, ¿qué? ¿Qué música, no? ¿Por qué? Bueno, despacito. Es que es la hora de los Beatles. Son la de She Loves You. Que ya me calme. Por favor. No. Ah, bueno. También. Sí, sí, jefe. Lo que usted diga. Ok. Bueno, ya se fue mi jefe. Pero desgraciadamente no voy a poder poner la hora de los Beatles. Es porque mi jefe es muy amargado. Se imagina. Ya tiene 30 años y ni siquiera se ha casado. O sea, ya es quedado. Se quedó. O sea, yo digo que ya los 30 años es para que ya tuvieras nietos. O sea, yo creo que nadie lo quiere porque es bien amargoso. No le gusta la música. No le gusta nada. Y siempre así nos hacen. O sea, el mero dueño, dueño, dueño de esta tienda. Si no da chance de poner música. Pero el dueño pues siempre dice lo que diga. Si él dice que sin música, pues sin música. Y así. Pero, o sea, no le iba a poner tan fuerte. Nomás poquito. Así. Nomás para amenizar el día. Pero. Para amenizar el día. Pero no quiere. Bueno, está bien. La hora de los Beatles. Es que es la hora de los Beatles. Mire. Estas. Estas esferas ya son más clásicas. Quiere de estas. Ok. Más de estas. Bien. Ok. Se las voy a poner en esta canastita. A ver sus muñequitos. Ya se los voy a cobrar aquí. No se preocupe. No se preocupe. Nada más que para la otra pague los allá. Porque el lado de ella es la juguetería. Todo este lado es la mercería. Sí. Bueno. Voy a. Voy a. Voy a. Agregar todas sus cositas. Todo lo que va a ir. Este. Que quiere algunos muñequitos. De los que les enseñé. De estos. A ver. Dígame. Cuál es este. Este. Sí. La piñata. Todo esto. No. Sí. También. Ok. Esta piñata también. La quiere. Ok. Hay todas sus. Este. Las esferas. Aquí. Aquí se los voy poniendo. Sí. El angelito. Estos angelitos ya no hay. Este es el último. De hecho. Sí. Ok. Este lo va a querer. Sí. Sí va a querer este. Perfecto. Este angelito también. Bueno. Es como un monaguillo. También. Ok. De esta. Este va a querer otra. Verdad. De este tipo. Como de este tipo. Ok. También. Bien. Estos. Estos ya no. Ok. Que dígame. Ok. ¿Qué quiere otras? ¿Quiere otras de estas? Mire paquetes. Ahí están. Si quiere más. Hay unos paquetes. Pero ya no nos quedan de este color. Tenemos en azul. Allá están los paquetes. Ah. Que nada más con esas. Ok. ¿Qué pasó Liliana? Ah. ¿Qué quieres? La llave. Sí. Aquí tengo la llave. Sí. Sí. Es la llave del almacén. Ok. Vente para acá. Aquí te la paso. Aquí está. La llave del almacén. Aquí está. Pues agárralas. No es como que voy a ir hasta allá. Ten. Ándale. Ten. Ok. Bien. Este. A ver. A ver. Entonces ya sería todo. ¿Verdad? De estos no quieren. Ay. ¿Qué le gusta esta? Este está muy bonito. Miren. Qué bonito está. Este es en color dorado. Bueno. Ya. Ya lo está viendo usted. Se lo pongo nemos también. Bien. Ok. ¿Cómo que más? Que ya no se va a llevar la colección. Yo digo que sí se la llevé. Llévese su colección. Está preciosa. Es más. Ahorita se la pongo en su cajita y todo. Que lo va a pensar. Yo digo que no lo piense. Ya está bien bonita. Vea. Ay. Y ahorita va a ver cómo se la voy a empacar. Sí. Se la voy a dejar bien bonita para que se la lleve. Mire. También tenemos este para el carro. Es un osito. Es un osito para el carro. No. Este no es juguete. Este es. Bueno. Es que este no entra ya porque este es para el carro. No. No lo quiere. Sí o no lo quiere. Ah. Sí. Aquí se lo pongo. Bien. Pues ya sería todo. ¿Verdad? Ok. Ok. Bueno. A ver. Sería esto y esto. Se lo voy a dejar. Mire. Le comento. Ahorita las cuentas se las voy a hacer a mano porque no sirve la caja. Se trabó. A ver. No. Se trabó la caja. Le voy a hacer las cuentas a mano. Sí. Ya más o menos. Ya vi todo lo que se está llevando. A ver. Pero. Venga. Ay. Sí. Bien. 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 Ok. A ver. Está llevando este. 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 Ok. Oiga. Coménteme. Este. Esto se los va a llevar. ¿Qué quiere que le eche todo? Ah. Bueno. Seguro. Le echamos todo. Uy. Bueno. Uy. Sí nos va a comprar. Muy bien. ¿Qué tal? Todos. Se los echamos. Bien. Bueno. Pues. Les voy a mostrar. Este es todo. Este es todo lo que usted se va a llevar. Sí. Ahorita se lo voy a poner en su cajita. ¿Qué quiere? Cajita o bolsita. Sí. Ok. Ok. También en la cajita. Les se la cubra. Sí. Y la cajita ya tiene un costo. Sí. Ok. Bien. Dejame las cuentas. Es que. Es que todavía no hay calculadora. Sí. Ay. Es un 25 más 35. Ok. Ok. Bien. En 25 más 35. Menos. 5, 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 5. 20, 30, 40, 40, 40, 45. 855. 1500 más 250 más 150 más 3, 48 más 98. si mire este van a ser 750 pesos ok a ver a ver mire wow puro cambio puro cambio puro 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 cambio ok ok así 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 déjeme lo checo a ver a ver a ver a ver déjeme lo checo lo checo ah mire también decía la vidente que este billete se iba a convertir en un billete de 50 pesos y que iban a ser nuevos pesos y que después iba a convertirse en uno de 500 pero bueno y este mire déjame checar es que luego nos llegan falsos ok si si ok si es ningún problema este pues no hay cambio porque así pues son 750 entonces no hay ningún problema mire ahorita le voy a dar su factura para querer factura mire las facturas se hacen allá si esas se hacen a mano pues aquí es a mano todo ahorita le doy su ticket déjeme le acabo de hacer la cuenta mire yo creo que estoy bien pero usted puede checarlo ahí viene con los precios ya le anote todo en la libretita ahorita le paso la hojita para que cheque los precios y pues ya vea o sea yo que sepa me salieron bien las cuentas pero si no me salieron bien las cuentas usted me puede reclamar y decir oye me cobraste además pero yo yo sé que mis matemáticas no andan tan mal si ok bueno pues le voy a le voy a este voy a ingresar todo a la bolsa ay faltan los muñecos oiga estos no se los cobre oiga no es que ahí está mi jefe me iba a regañar si le cobro los muñecos oye yo digo que oye es que mire o sea están muy bonitos ah si que me están si estos están de moda ya ve que ahorita Walt Disney anda con todo Goofy Goofy este este mono ha tenido que trivili que Goofy ha tenido varios nombres Goofy trivili sus hijos van a ser super felices con estas alfancías se van a divertir mucho y este su trivili en verdad si trivili a mi me gustaba mucho también pero dicen que se va a llamar Goofy y este es este es el de Boeing no no este es el patodonal patodonal bueno aquí se las pongo ay que bonita bolsita ay que bonita niña con su bolsita no quiere llevarse una planchita venden planchitas bien bonitas si como de fierro de metales también padres también venden ah que cual quiere usted quiere los carritos esos rojos como con llantitas como este no ah esos los venden allá pero le digo es que aquí no le puedo cobrar esto mira ahí viene mi jefe no se lo puedo cobrar lo siento discúlpeme si ya ahorita con mi compañero aquí se los cobran ah que no hay ningún problema la cosa es que no me regañen ay porfa aquí se los tengo si aquí le dejo sus muñequitos bueno ok ok le voy a ingresar todos sus sus productos a ver su muñequito ok bueno ok ok todas las cosas así grandes se las voy a poner en esta bolsita se las voy a poner aquí está todas las cosas pequeñitas en un momento se las voy a envolver ok solo permítame un momentito bueno ¿qué pasó jefe? ah que que si le cobre ah si le cobro los productos los muñecos ah ok si bien dice que si le cobre los muñequitos si dice que si bueno este es el pato se lo voy a poner aquí y el trivilín también ok se lo voy a dejar aquí a ver ¿qué pasó? es que mire ya sé ya sé ya sé y la bolsita esta ahorita se la pongo en una bolsita si ok bueno se los voy a le voy a envolver todo y la bolsita que no listo, que bueno que se animó por esta colección porque esta colección es única listo, que bueno que se animó y esta piñata esta bien bonita les va a gustar mucho estas también están bien bonitas es una cañita y estas también si dígame que paso ah que ya se las ponga así no hay ningún problema ah que ya no quiere tanto papel bueno total son de madera pues si son de madera no les pasa nada ok bueno se las voy poniendo así miren a veces las voy mostrando para que las vean que están bien bonitas bien hechas a mano y todo como de nuestros artesanos si miren ok ay esta hormiguita está bien curiosa con sus dos estantenitas una manzanita y esta manzana también está bien bonita ok 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 y bueno estas no se que son pero se me imagina como un volvasor ah no vean que todavía no existen este y un squarrel un squarrel y un volvasor pero todavía no existen y esta es una cañita esta bien padre ok y bueno pues por acá tenemos estas últimas que son si esta es una piñata este y esto este es como este se parece también un pokemon pero no se cual la cual le ven executor no es una de planta y este es la piñata loca bueno estas igual estas son las que me dan cosas ok ya se las hecha no se rompen si se las lleva en la caja obviamente no va a no va a ir como que jugando o sea se las voy a bloquear acuérdense que son delitos soplados hay que tener mucho cuidado si bueno pues ahorita le voy a sellar su caja aquí está ok con cuidado con cuidado ok y aquí está su bolsa y esta que esta se la lleva así ah pues se la puede colgar de una vez estrenala usted primero y sobre las esferas de los Beatles yo creo que nos llegan la semana que viene pues lo esperamos nuevamente por acá quiere que le ayude con las bolsas no que todo bien ok bueno pues hasta luego ok adiós ay bueno pues ya termine mi jornada ay no todavía no termino faltan 4 horas ay yo haciéndome ideas que no ay que paso jefe ya 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 vamos a empezar vamos a empezar a sortir más aquí el changarro porque ya este joven se llevó todo